Los gestos de un riverense, la pegada de un principito, clausura 1998. La pegada de un riverense, la pegada de un riverense. La pegada de un riverense, la pegada de un riverense. La pegada de un riverense, la pegada de un riverense. La pegada de un riverense, la pegada de un riverense. Lo eché a la cabeza, pisando la cancha del centenario. Y así lo recibe su público. Obviamente la cabecera Amsterdam que recibió a Peñarol. Y me da la sensación, después lo voy a observar, que en la Olímpica hay algo más de gente de Peñarol que de Nacional. Me dio esa sensación. Vamos a ver con dentro de Nacional. Ese es el pentacampeón uruguayo saludando a su gente. La hinchada tricolor a sus hombres que salen con Rubén Sosa a la cabeza. Y estalla la otra mitad del centenario. Los tricolores recibidos por su gente se vienen rápidamente a la zona de los fotógrafos. Ahí está Peñarol en la Ámsterdam con Claudio Sebastián Flores en el arco. Y con el uno, el cuatro Herrera, trece Aguirre Garay, tres Lima, cinco Adinolfi, seis de Sousa, siete Barilco, quince Pablo García, diez Bengo Echea, ocho Pacheco y once Pandiani. El director técnico, el señor Gregorio Pérez. Al otro lado en la Colombia es Nacional con Romay en el arco con el número doce. Tres de los Santos, trece Rodríguez, cuatro George Aum, veintidós Vergara, cinco Camejo, ocho Banzini, seis Guigú, diez Sosa, nueve Alves y dieciséis Varela. El director técnico, Hugo de León. Olivier Viera, aprontando su cronómetro, dará la orden. En marcha el Superclásico, en vivo para todo el Uruguay, en una producción de torneos y competencias, por supuesto. Quienes esperan en el banco de Gregorio Pérez Muñoz. El doce Luis de Agustini, dos Serafín García, nueve José María Franco, catorce Nicolás Rotundo, diecisiete José Cancela. Nuevamente Camejo, Varela, Alves y el arranque de Guigú, abiertito va Sosa, Alves se va por la media luna, Guigú le pega. Saque de arco. Ahí está lo más peligroso de Nacional, cuando logra robar pelotas en la mitad de la cancha y cuando después tiene espacio para acelerar. Llegaba Alves, llegaba Sosa, llegaba Varela. Guigú prefirió el tiro de fuera del área, muy peligroso. En nueve minutos la jugada de más riesgo. Quienes esperan en el banco de Hugo de León, Charquero, por favor. El uno es Munúa, el once Núñez, el catorce Delgado, el diecisiete del campo, el veinte es Monzón. Pelotas ya la tiene Guigú, ahora Vergara y el centro para Varela. ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Gustavo, Varela, dieciséis minutos, el dieciséis. Varela pasó a ganar Nacional. Ordenó la Varela el árbitro, Olivier Viera, que dará la orden, llega Rubén Sosa. ¡Gol! 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 De Nacional el Principito, Rubén Sosa, veintinueve minutos. Nacional dos, Peñarol cero. ¡Gol! Un misil, así le pegó Sosa. Ahí entró, un misil espectacular de Sosa, quedó parado Flores, prácticamente sin carrera, Rubén Sosa. Y esa zurda prodigiosa de Sosa la puso contra un palo y ahora logrando una ventaja muy importante para Nacional, no digo decisiva, pero sí muy importante. Golazo de Sosa, gana Nacional bien. ¡Gol! 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 El Toni Pacheco y la pelota pide a Dinolfi, otra vez a Dinolfi, el centro al otro lado buscando Pandiari de Sousa. ¡Gol! La sacó Romay. Muy despierto y se viene este contragolpe con Alves, con Varela y con Tyson. ¡Tyson Núñez! ¡Tyson! ¡Flores! Y tiro de la esquina para el Club Nacional de Fútbol, rápida respuesta tricolor. Mientras por la derecha en el comienzo lo juegan dando a los pechazos, Alves con Lima. Acá Tyson llega, ve adelantado a Flores, quiere colocársela por encima y otra vez Flores salva. El tercero hubiera sido el definitivo. Otra vez el Pepe Herrera, el cierre de Vergara y un nuevo tiro de esquina para Peñarol. El profe Bengo Echea para pegarle, Aguirre Garay se fue al área. Lima también, al segundo palo está Franco dentro del área. Pandiani, el centro para el Vasco. La pelea del Vasco, Aguirre Garay. ¡Gol! ¡Franco! ¡Gol! 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 ¡Descantó Peñarol el negro José! ¡José! ¡José Franco! ¡Descantó Peñarol siete minutos! Cuando estaba con diez Peñarol porque de Sousa quedaba fuera del campo. Ahí la pelea de Quirre Garay. Sigue peleando Quirre Garay. Manda el centro cruzado para el otro lado y aparece Franco solito en el segundo palo para poner el 2-1 cuando faltan 38 minutos aún para culminar este partido. Si quedará tela por cortar. Si quedará historia por contar en este clásico del torneo. La usura. Peñarol estaba con diez en la jugada. Ahí Aguirre Garay. Pelea el balón con Jojo primero. Después se abre. Manda el centro. El mejor estilo de un puntero. Y Franco resuelve para ahora achicar la diferencia a sólo un gol entre ambos grandes. El Vasco Aguirre Garay. Ejemplo de profesional ante todo. El pelotazo buscándolo a Franco. Quedó bollando la pelota. ¡Gol! No vale. ¿Qué cobró el árbitro quiero saber, eh? Supongo que infracción de Franco, pero quiero verla. Allí va Romay arriba. No hay infracción de Franco. Otra vez. Va Franco arriba. Romay choca con Giorgiau. Eso no fue el tracheo de Franco. Eso era gol ilícito, legítimo de Peñarol. Qué lindo salida de Pacheco. Ahí va el Toni. Entró Franco. Saque de arco. Desde el fondo la reventó Damián Rodríguez. Después puso la pierna a Vergara. Rebotó y se la llevó Pacheco. Va Peñarol. Corta. Vergara. Sale. Uy, 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 uy. Ya lo de Herrera no da para más, eh. Y se viene la tarjeta. Esto debería ser roja y no va a ser. Roja. Ah, roja. Roja, no. Perfecto Viera. Perfecto Viera. Ah, me rectifico. Perfecto Viera, eh. Ah, me rectifico. Pensé que iba a ser amarilla solamente. Ah, es roja para Herrera. Quien se había cometido otras infracciones antes. Es absurdo lo de Herrera. Perfecta la expulsión de Oliver Viera. Primero Martín del Campo. Martín. Alves. Tyson que se mueve. El globito para Tyson. Adelantado. Levanta su banderín, William Martínez. Por allí corre Tyson Lunes. Perdió la pelota Peñarol. ¡Gol! 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 ¡Yani! ¡Gigú! ¡Veinte minutos y medio! ¡Qué pelota robó! ¡Gigú! ¡Nacional 3! ¡Peñarol 1! La tiene Yani Guigú, el autor del tercer gol tricolor. ¡Camejo! Y la pelota. ¡Otra vez Guigú! ¡Ahí va Guigú! ¡Balón al otro lado! ¡Martín del Campo! ¡Palo! ¡El palo derecho atajó por Flores! ¡Se salvó Peñarol de Milagro! ¡Gol! ¡A los 28! ¡Ese remate del campo! ¡Un segundo tiempo absolutamente cambiante! Y ahora Nacional lo tiene para el knockout. Novena fecha del torneo clausura y el superclásico que se va definiendo en favor de Nacional. Gana el tricolor. 3 a 1. Serafín García. ¡Benguechea en el área! ¡Benguechea! ¡Gol! 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 Final, Milton, Tyson, Núñez, 46 minutos y medio, Nacional 4, Peñarol 2. Cuando pidió la pelota Oliver Viera, terminó el partido, ganó Nacional. Y el superclásico que se terminó, Nacional 4, Peñarol 2. Ya se viene Peñarol, ya se viene Nacional, aparece el carbonero señoras y señores y explota la Amsterdam. Ya se viene Nacional también, va a aparecer el tricolor, va a explotar la Colombia. 2001, antes del clásico, con Julio Rivas. Todos los clásicos son especiales. El que ha tenido la oportunidad, la satisfacción, la fortuna de vivir este tipo de acontecimientos, sabe que cada uno de los que se juegan son especiales. Y más allá de que haya en juego algo o no, en sí mismo, tienen una importancia tremenda. Porque los partidos hay que jugarlo, tienen 90 minutos. Y este... Para mí sería imposible, pienso yo, ¿no? Diagramar un partido pensando en que puedo... Creo que en la vida solo existe un resultado, que es ganar. En lo que se refiere a la estrategia y la planificación del partido, es obvio. Que tanto nosotros como todos los rivales tratan de ver los puntos fuertes y los puntos débiles. Pero no me corresponde a mí marcarle defectos al rival. Y este Peñarol mantiene inalterable cosas que a lo largo de la historia, la propia estructura de Peñarol se ha encargado de intentar mantenerlas. Y tiene el matiz diferente que cada jugador que está en su momento le otorga. No es el mismo Peñarol que el Peñarol que terminó siendo campeón de competencia, porque hay tres jugadores que ya no están más, Giacomás, Romero y Franco. No es el mismo Peñarol del 99, porque no están Pandiani, Pacheco y otros compañeros que se fueron. Pero en sí mantiene una estructura estable de jugadores que hace mucho tiempo que están, de jugadores jóvenes que se le han sumado y que están intentando, de la mejor manera, de darle ese matiz diferente que cada equipo tiene que tener de acuerdo a los jugadores que tienen. El de un profundo agradecimiento por lo que hace, por todos los jugadores de Peñarol, por lo que hace sentir a toda su gente, al que es técnico, y eso es a través de toda la historia. Entonces, el único mensaje que uno puede tener y que acá mismo con ustedes en otros años, cuando hemos hecho el mismo tipo de notas, lo he hecho, es simple y sencillamente decirle gracias a toda la gente de Peñarol por ser tan maravilloso y por alentar a sus jugadores como los alientes. Y ahora vamos a los referentes en un contrapunto. El minuano Abreu, el riberense Bengoche. Es una final, es un clásico definitorio, entonces tiene todos los condimentos para hacer una tarde muy especial, muy linda, que se va a vivir con mucha emoción, intensidad, se va a vibrar, esperando que, bueno, se pueda ver buen fútbol, cosa difícil, creo que va a ser muy difícil, pero esperemos que por lo menos alguna pizca de un fútbol haya. Y no hay duda que, bueno, tener la suerte de jugar una final más por un campeonato clausura, en este caso, no hay duda, que es muy lindo para nosotros los jugadores. O sea, eso es lo especial que tiene. Por ahí lo quieren manejar así para darle otro condimento más especial, sacar la importancia a esos dos resultados que tenemos, pero hay que ser inteligente. Y uno ha analizado los otros partidos y Peñarol siempre ha venido por ahí a... Nacional sale a proponer, ellos se pesculan y contragolpean. Entonces creo que en este momento hay que ser inteligente y jugar con esa esperación, porque ellos saben que entran en el partido ya perdiendo. Pero entonces van a tener que, no sé si de arranque, pero a medida que vaya pasando el partido van a modificar su forma de jugar y van a salir a buscar ese gol, que ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar los huecos que dejan. Uno se imagina que en los últimos minutos por ahí puede influir, ¿no? De todas formas, como estamos en la tabla, también nos indica claramente lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es que intentar salir a buscar nuestro gol desde el comienzo, y bueno, y no hay duda que tenemos en mente solo lograr una victoria. Eso nos aclara un poco el panorama. Alvar Giles no es lo mío, pero sí lo analizo porque, bueno, trato de ver cuál es el lado débil, la zona donde uno puede hacer daño, donde puede ganar por arriba, donde puede ganar en velocidad, cómo patear los penales, cómo se tira el arquero. Digo, todas las variantes uno las estudia, porque hoy en día, como ellos te estudian, vos tenés que estudiar y tenés que estar viviendo el partido ya en la semana para sacar después ventaja. Lo mínimo que sea en estos partidos es fundamental para dar los resultados a tu equipo. No hay duda que Peñarol tiene sus armas, también las tiene Nacional las suyas, y bueno, hay que intentar, digamos nosotros, no hay duda que Nacional maneja muy bien la pelota, y bueno, no tenemos que darles espacios, y bueno, después nosotros aprovechar las características de cada jugador que tiene Peñarol, o sea, vamos a ver si la habilidad de alguno de los volantes de Peñarol puede desequilibrar. Me parece que Nacional hoy está jugando un poco mejor que Peñarol. Trata de jugar un poco mejor. Peñarol por ahí está sintiendo un poco el estado físico, y los jugadores de creación de ellos, tanto Cano, Yusebred, Bengochea, no están bien físicamente, ha probado hasta que después, bueno, no pueden rendir bien en conjunto y se limitan a tirar el pelotazo, los tanques de arriba la aguantan, algún full sobre el área, y buscan la pelota quieta. Lo que pasa en el fútbol, virtudes siempre hay muchísimas, y bueno, y defectos no creo que Nacional tenga, lo que pasa es que, bueno, Peñarol también tiene virtudes, y como el fútbol es un juego hay que ver quién, digamos, quién tiene más aciertos. Algunos te dicen, vamos a poner las pilas, y digo, más pilas que nosotros no nos va a poner nadie, porque nosotros somos los primeros que queremos salir campeones, y si salimos campeones festejamos todo, así que creo que, bueno, el que va al estadio caliente, que se haga sentir, porque eso, quiero o no, es un empleo anímico, porque uno por ahí tiene un momento de flojera en el partido, y ve a la gente, ve a la hinchada, y eso te hace levantar, entonces, bueno. Y a la que va a estar en la casa por televisión, que se quede tranquilo, que por falta de ganas y de fútbol no va a ser, puede pasar cualquier cosa en el fútbol, pero nosotros vamos a tratar de imponer nuestro ritmo, nuestro fútbol, y tratar de ganar, y no quedarnos con el empate para ser campeón. Nosotros somos muy agradecidos de todo lo que el hincha nos brinda a nosotros, con su contagio de ánimo, pero también siempre digo que somos nosotros los que tenemos que contagiar a nuestro público, por lo tanto, espero que dentro de pocos minutos tengamos una gran actuación, que Peñarol pueda jugar bien, y que la gente, digamos, se entusiasme con el rendimiento del equipo. Si fuma, que compre bastante cigarro, y si no, que va a ser de película. Ya tuvimos un técnico, tuvimos referentes, nos metemos en vestuario de un partido que, al fin del mismo, va a arrojar al campeón del torneo. ¡Suscríbete al canal! 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 Campo Nacional 2, Piñarón 0, el Chengue Morales, por obra y gracia, de Lugo Nacional va a ser campeón de clausura. Otra vez con Camejo. Ahí está Camejo, 4 minutos para el final. 4 minutos para que comience la vuelta de Nacional, que se va a llevar el clausura del campo. ¡Ay, qué barbaridad lo de bueno! ¡Qué expulsado bueno! ¡Qué disparate lo de este, muchachos! Oscar Javier Morales, tiempo cumplido. El toque de Coelho va para Sebastián Abreu, corre el 3, es primero Berbia. Primero el gallego, el pitazo de Vázquez, Nacional Campeón. ¡Nacional Campeón! Es el final del fútbol en el centenario. Nacional Campeón del torneo clausura. Los abrazos, los gritos, el llanto, la sonrisa. Todo para el equipo de este hombre. Todo para el club nacional de fútbol. Nacional Campeón del torneo clausura. Final del partido en el estadio Nacional 2. Peñarón 0 por la Copa Uruguaya. Coca-Cola 2.0, Nacional Campeón del torneo clausura. ¿Qué es el Conecini? Bueno, contame el sentimiento en este momento, Pablo. Una alegría enorme porque la gente se merecía, bueno, este tipo de alegría frente a Peñarón. Y bueno, demostramos que tenemos personalidad y aparte de tener personalidad, jugamos bien, jugamos mejor. ¿Me recuperaron de lo que fue el domingo pasado? Sí, teníamos que recuperarnos. El grupo estaba fuerte y bueno, lo demostró. Antes de un gran equipo como Peñarón y bueno, una final donde el equipo respondió. Un fútbol, un fútbol fútbol nacional. Sí, era lo que había que hacer con fútbol y con personalidad, como te dije. Gracias, Pablo. Chao. Marco Banzini era. Dale vos, Jorge, ¿podés? Igual con el chengue Morales. Bueno, vino Damian el chengue. Bueno, contame un poquito, ¿cómo te sentís? Bien, muy contento porque la verdad que lo merecíamos por todo lo que estaba pasando, por todo lo que se estaba diciendo. Pero bueno, todavía no somos campeones, así que vamos a tratar de saludar a la gente. Nos vamos y ya pensar en Danube. ¿Cómo que no son campeones? ¿Son campeones de clausura? Son campeones de clausura, pero solo queremos ser campeones de Uruguay. ¿Me alcanza con esto? No, falta la final. Gracias. La comunión de los hinchas con los jugadores y la copa. Ahí está la copa que se lleva nacional. Un nacional que tuvo en materia goleadora la presencia de Abreu y eso fue desequilibrante en este torneo clausura. Los números lo avalan, eso es indudable. Juan, estoy con Martín del Campo. Bueno, ¿cómo te sentís? Muy contento. Más que nada porque creo que habíamos tenido un tropiezo con el defensor. Por lo que la naturaleza llama un accidente, ¿no? Que nos costó caro y nosotros sabíamos internamente que teníamos una deuda, pero más que nada con nosotros mismos. Obviamente también con la gente. Pero bueno, por suerte pudimos demostrar en un partido tan difícil que este grupo, además de estar unido como estuvo siempre, tiene una gran calidad de jugadores y una gran riqueza anímica y futbolística. Es cierto, Martín, que Hugo de León como que no lo criticó mucho por el empate con el defensor porque tenía confianza en el punto internacional. Es cierto, siempre para adelante. Y hoy ese fútbol de Nacional se dio en el segundo tiempo. Después que Nacional se pone en ventaja. Después que Nacional arranca ganando. Estoy con Carlos Camejo, Juan. Bueno, ¿te dio suerte el peinado nuevo, Carlos? Sí, sin duda que sí. Tuve un presentimiento, pensé que iba a festejar y por suerte se me dio. Hoy entraste en el momento quizás más complicado de Nacional para poder aguantar, retener la pelota. Sí, sin duda que sí, que entré en un momento muy complicado, pero por suerte pudimos llevar el partido. Muchas ganas de entrar nuevamente. Y bueno, dedicarle todo este triunfo, especialmente a mi familia y a toda esa gente que el fin de semana pasado empezó a dar para atrás por el partido contra el defensor. Hoy se lo estamos dedicando y que se metan la lengua donde ellos saben. ¿Es una muestra de rebeldía contra todo eso, esto? Sí, sin duda que sí. Nosotros estábamos conscientes, teníamos un buen plantel contra el defensor. Capaz que no aprovechamos la oportunidad, pero qué cosa más linda que puede esperar la gente que darle la vuelta a la cara. ¿Cuál fue la virtud Nacional hoy para dar la vuelta en el causura? No, la virtud, una de las cosas que realmente nosotros antes de empezar el partido teníamos dos resultados y la intención de nosotros era empatar. Hoy por hoy se dio el resultado de ganar y bueno, muy contentos. Gracias Camilco. Gracias a ustedes. Y nace el festejo, la copa que ustedes apreciaban alzada, que va a la mitad de la cancha, que tiene allí a los jugadores, el grito, el abrazo, el festejo, Abreu, que yo le decía recién, vaya si fue figura de este Nacional. Y ahí están los jugadores. Y ahí la cámara y el micrófono ahí. Sí, lo que pasa es que le estaban llamando a Damián y Damián no quiere... ¿Qué pasa? ¿Por qué no crecía que te cae? No, no, no. Estoy contento igual que los compañeros, pero se ganó derecho en la final, ¿no? Que no es más importante que logramos ahora en el partido clásico y bueno, ahora ya tenemos un mes para alcanzar, arreglar el equipo para la final con Damián, que es un final de vida o muerto, ¿no? ¿Qué fue la mejor de Nacional para quedarse con el clausura? Y bueno, la actitud, ¿no? La actitud más que nada, tuvimos un torneo clasificatorio muy bueno, en la apertura también perdimos ahí en el frente final, pero nos quedaba otra ganar y clausura para tener la oportunidad de jugar al final con Damián y bueno, por hoy se logró un triunfo muy importante, nada más que lo frente a la tradicional rival y bueno, ahora pensaba ya en el final, ¿no? Gracias Damián, bueno, muchas gracias. Manera distinta de vivir un triunfo, Damián Rodríguez se fue rápidamente, el resto de los compañeros levanta la copa, ofrenda para la tribuna, puntos altos, lo de Abreu, la capacidad de Morales en el partido de hoy para resolver, uno de penal, el otro de cabeza, en el resto del campeonato los goles que marcó Abreu para llevar a Nacional de la mano a esta obtención de clausura. Los goles de este hombre, Juan Carlos, los goles de este hombre, Abreu, decime el sentimiento en este momento a vos que luchaste tanto por venir a jugar a Nacional. Esto es impagable, esta satisfacción que uno tiene, ser campeón, ser goleador, tener la posibilidad de jugar una final por el campeonato uruguayo, no hay palabra para explicarle, se lo quiero dedicar a mis abuelos y a mis gran amigos que están allá arriba en el cielo, pero que me están apoyando siempre. Existe un esfuerzo muy importante por llegar a Nacional, esto lo retribuye todo, ¿paga todo esto? No importa lo económico, disfrutar, estar con el equipo que uno es hincha y creo que eso no hay dinero que va a ir. ¿Tu segundo clásico o tu segundo gol? Por más que a alguno de penal no le guste. ¡Suscríbete! 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 Número 14, el clásico. Peñalol. Nacional. Cuando vos quieras, se te apagó la cámara. Se te apagó la cámara. Buenas, Carlitos. Qué perfil que tenés, Carlitos. Pará que me paro, porque si no queda más alto. Buenas, Carlitos. No, viste, tranquilo. Bueno, te ríe, Carlitos, porque empezamos todo de nuevo. Con Backstage y todo. Charly Peralta, J3. Es una muy buena onda lo que dice que podés hoy darlo todo, matarte dentro de la cancha por tu camiseta, trancar a muerte, hacerle el gol al otro, gritarlo, saborearlo, disfrutarlo, tener aquí afuera una muy buena relación y a su vez llevar a cabo una tarea como la que se le solicitó para que la disfrute en definitiva usted y gracias a la buena onda de los dos, tanto de Bueno como de Peralta. Y seguimos con el clásico del clausura 2003 y seguimos ahora con el contrapunto entre Bueno y Peralta. Los goles te dan la confianza de la hinchada para que en estos partidos tengas que estar, pero creo que son circunstancias de partido y fortuna del jugador que se te dan las jugadas y podés conquistarlas. La hinchada se encariña un poco más con algunos jugadores y les hace decir todas esas cosas, pero bueno, a mí me alegra que digan esas cosas porque uno trata de hacer lo mejor para el club y bueno, por suerte ellos se fijan y lo valoran, así que si lo dicen ojalá que les pueda retribuir algo el domingo. El que juegue mejor o el que haga mejor las cosas va a ser el que va a ganar. Creo que los clásicos son todos diferentes y bueno, este no hay que mirarlo como que va a ser un clásico normal. Creo que sin duda van a acontecer muchas cosas para que el resultado sea positivo o negativo para cualquiera de los dos equipos. Está tranquilo, sabemos que dependemos de nosotros y con una buena actitud y unas ganas que tenemos que meter dentro de la cancha y bueno, creo que por ahí es una parte de lo que podemos hacer dentro de la cancha. La debilidad que tenemos es que por momentos nos perdemos del partido, que en general el grupo está un poco desconcentrado y se pierde del partido. La virtud es que cuando se enchufa y sale lo que queremos nosotros que es jugar al fútbol y por momentos se ve desplegado en la cancha que eso es muy bueno. Siempre cuando perdés hay algo que mejorar y también cuando ganás. Pero creo que tenemos que entrar con la actitud que veníamos haciendo, con las ganas de ganar, con las ganas de ser campeones y bueno, trataremos de no bajar los brazos en ningún momento porque últimamente quizás el error de nosotros es cuando nos convierten y nos quedamos sin juego y al pelotazo. Yo creo que eso es lo malo que tenemos. No vamos al partido, le pido que se queden para el después también, donde habrá una nota al arquero paraguayo Chilabert y a Carlos Bueno. Ya viene Nacional, señoras y señores, rumbo al campo de juego del Estadio Centenario. Va a explotar la tribuna colombes. ¿Dónde está el grueso? ¿Dónde está la parte más bullanguera de la hinchada? Tricolor, por supuesto, que está dividido el estadio como siempre. 50 y 50 de la ciudad de Daniel Peñero. Es momento de ver la explosión de júbilo de los Tricolores. Sensacional recibimiento para los salvos, para los muchachos de Daniel Carrillo, que ahí saludan, que levantan los brazos al cielo. En una tarde realmente magnífica. Espectacular de primavera, casi de verano diría yo. Ahí viene Peñero ahora, señoras y señores, con el Gaby Cedrez como capitán esta tarde, como en los últimos partidos. Levanta los brazos el Carbonero, señoras y señores, en el círculo. Va a aparecer, va a aparecer, va a aparecer, va a aparecer, va a estar ahora en la tribuna de Amsterdam. Ahí se viene, ahí se viene, ahí se viene, ahí se viene, ahí se viene. Ahí se viene, ahí se viene, siéntalo, dígalo. Espectacular de Amsterdam. Levanta los brazos el Carbonero, señoras y señores, en el círculo central. Impresionante recibimiento también para los manchas. Ahí está el lico rotundo, toda una tribuna que vive su partido, el partido. Ahí está Charlie Wood, una de las esperanzas de gol que tiene Peñerol. Bueno, tenemos bandera y tenemos FIFA. ¿Cómo estamos también? Buen partido muchachos, eh. Igualmente, eh. Sacamos una foto ahí con la barra y ya está. Una foto, por favor, se me alocan ahí. Muchas gracias, a ver si me hacen bien. Gaby, Julio. Muy bien, gracias, eh. Se mueve, se mueve. Se juega, se juega. El ganador nacional para la Copa Uruguaya Coca-Cola 2003. En esta producción de Tempeligol TV para Uruguay y los Estados Unidos. Popeye Scott y la pelota. El cruce para Leites. Viene Leites. La pide Melo por el medio. La recibe Horacio Peralta, la marca de Edgar Álvarez. Corre Leites. Viene Leites. Saca el centro. Algo estaba pidiendo el número 4 de Nacional. La va a Bacedrez. La consigue. La Bacedrez. Una falta durísima, eh. Durísima de arranque. ¿Quién fue? Visera, no? Visera. Y se picó. Sí, sí, sí. De aire. De arranque. De arrancandonga. Visera. Cuando ya había pitado Fernando Cabrera por otra parte. Dura entrada de Visera. Transita Scotti. Avanza Scotti. Le pega para Dele Valdés. Domina el parameño. Ahí va Dele. El toque al medio para Melo. Ahí está Melo. Atrás. Chilabé. Chilabé se queda con el tiro de Popeye. Rotundo. Rotundo. Chésaro. Rotundo. El centro de Rotundo buscando a Martín García. El cabezazo. Y después. Voló, voló. La sacó, sacó. Baba. Corner para Peñarol. Viene el Tato y bien Charlie, eh. Ahí Martín García con el tiro libre. Viene el Tato. La cruzó para Rotundo. Apunta Rotundo. El centro de Rotundo. No pudo de Sousa. Va a saltar Visera. La sociedad de puños del arquero. Rotundo otra vez el centro. El cabezazo en medio. Va a la busca. ¡Ah! La saca Nacional. La reventaron en el área. Chica ahora la tiene Peralta. Momento para los manchas. Quiere guardarla de pelota. Aquí está Chilabé. Le va a pegar el arquero. La orden de Cabrera. Y en el Chile. ¡Ah! ¡Ah! Atrapa la pelota el arquero. Cristian Rodríguez. Rotundo. El Cebolla. Apunta el Cebolla. ¡Ah! ¡Ah! Saca la pelota. Fuera. Corner para Peñarol. Otra vez. Los protagonistas del arranque. Otra vez. ¡Ah! 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 Muy descuidado. El palo izquierdo de Jorge Bava. Estaba en la orden de Fernando Cabrera. ¡Ah! ¡Qué largo esto! ¡Che! Bueno, no tiene. No se hagan problemas. No hay un país esperando. La tensión mayor es para el arquero que recibe la ejecución. Estaba lleno. Estaba como loco. ¡Llega el Chile! ¡Ah! No vale, 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 no vale. ¡No vale! ¡No vale! Se pone como loco. Amaruza por ahí. Se pone como loco. ¿Qué pasó? ¿No pito? Esa es la seguridad que hizo el árbitro. Que él no había dado la orden para efectuar el tiro libre. ¡Viene el centro de Estudiano! ¡Gol! ¡Cidrés! ¡Gol! 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 De Peñarol Néstor, Gabriel Cedrés. ¡Cocaso ahí adentro del 18! ¡Gol! 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 En 22 clavados del segundo tiempo. Peñarol lo encuentra. Peñarol lo quería. Lo buscaba, lo deseaba. Lo tiene Gabriel Cedrés. Con el coco, por el medio, el capitán Peñarol Uno. Nacional 0 para todos los marchas del país. ¡Cedrés! Le queda a la hormiga Carlos Valdés ahora. Le pega Valdés. Encuentra a Peralta. Viene para Pichirica. Ahí va Vázquez. Sigue Vázquez. Lo marca Chésaro. El toque va para Peralta. Sube Benoit. ¡Correcto! Ya por el medio. ¡Ya! Lo trabaron justo. Lo trabaron justo. Lo trabaron justo. Lo trabaron justo. Lo pide. Penal Nacional para Milo. Lo trabaron bien el Moreno. Se queda de Sousa. Esperándola. También bueno. El centro para el 20. En Palomita Uren ahora. Césaro. La cruza para Estudianov. Otra vez Peñarol. Viene el centro para Charlie. y gol. 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 Le poneron Charlie Wood. Por el medio del 20. Insistía, insistía, insistía Charly Lo consigue el artiguense Lo grita con su gente Peñarol 2 Nacional 0 Charly Charly Wood Busca el descuento nacional por arriba Está bien ubicado todo ya ¿Qué pasa en el área? ¿Qué pasa en el área? No se agarre por favor Viene el centro de Pichirica ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Sebastián Eguren El descuento del bolso No encuentran 6 Eguren 39 con 50 Gana Peñarol Peñarol 2 Nacional 1 Descuenta Nacional Descuenta Eguren La consigue el Lolo Sobre la línea Pica Charly otra vez Se arrima también Cristian Rodríguez Se viene Stoyanov Sigue el Lolo Va para Charly Rebota la pelota Le queda Álvarez Domina Álvarez El fierrito y afuera El fierrito y afuera Se acaba de salvar Nacional Era el partido Le queda a Cristian Rodríguez Pica Stoyanov Se viene en Sebolla Solo Stoyanov Por el otro lado Va para el Lolo Ahí llega Stoyanov ¡Gól! 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 ¡Gol! Fabián Estoriano Lo liquidó el once Peñarol tres Nacional uno El Lolo Y el tercero de contra Mató Último minuto del partido Peralta la juega hacia adelante Corre Pichirica ahora Ahí va Pichirica Marca Álvarez con falta Marca Álvarez con falta Aguirre es Viene en el centro Busca la pelota Toya Afuera Afuera contra el cano izquierdo Va a ser córner Va a ser córner De las últimas Me quedan De las últimas Vuelta bien Toya Lo trabaron justo Sube Bava para buscar el cabezazo Viene en el centro Sacó la pelota Chilaber Que queda tirado ahora Quedó tirado Chilaber Hay picada Invitar a Nagura Aguirre mira todo Valdés Guerrero Habla vicera La vez quedó muy sentido Es un Eura Es un Eura Forcejean los dos En la mano Los dos van verdad Los dos porque Tira la mano Lo termina pegando En el rostro La mano de Eura Bava la cabezana Bava la Se nos va Se nos termina El partido En el centenario Va a ganar Peñarol El clásico De clausura De la copa uruguaya Coca-Cola 2003 En esta producción De Tenfree Gol TV Para Uruguay Los Estados Unidos La pelota va atrás Para el hormiga Valdés Todas las miradas Para el tano Fernando Cabrera La saca Benoit Corre Marcelo Guerrero Corre también de Sousa Pelea de Sousa No va más Es el final del fútbol En el estadio Centenario Peñarol Sigue siendo El líder Del torneo Clausura Recupera La tabla anual Lo grita Aguirre Peñarol 3 Nacional 1 Bueno Debutamos principalmente Para toda mi gente De Paraguay También que lo vio en directo Por el canal 13 Es un privilegio Estar acá En el mítico Estadio Centenario Y ganar un clásico Es fabuloso Es más Con el apoyo De la hinchada de Peñarol Hubo algún momento Que tuviste trabajo Pero relativamente tranquila Tuviste la tarde Y los años La experiencia juega Pero lo importante Saber manejar Y tenemos un gran equipo Es un momento Tuviste que hablar En algún momento Con los jugadores jóvenes Saliste del arco Hablar con los jóvenes Y esto recién empieza Para eso me contrataron La experiencia vale Faltó el tiro libre ¿Qué pasó con el que te anularon? Lo guardamos para la dos finales ¿Qué pasó con el que te anularon? No sé El árbitro dice que Necesitaba que me autorizara Pero bueno Ya será la próxima vez Gracias Chao, suerte Bien Pasó Chilaver Lo tenés a Charlie Está Chésaro también Por el medio Hay abrazos Estoy con Carlitos Buen Sacó la camiseta Mirá lo que tiene En el corazón Eso Carlitos Y nada Lo que Trato de reflejar Yo en la cancha Que soy Más hincha que nadie Y bueno Vos ves esto Un clásico Y la gente De Peñarol Lo llena como siempre No como Como de otras tribunas Pero bueno Contento que se ganó Fue justo el resultado Dominó Peñarol Tuvo Generó mayores oportunidades De gol Lo hicimos en un gran partido Salimos a buscar Desde el principio El resultado Y bueno Por suerte Llegó al segundo tiempo Pero bueno Llegó a su tiempo Y bueno La alegría inmensa De volver a ganar Y más frente a un rival Como nacional Ya está en clausura Solo faltan las finales Ahora No Muchos me preguntaron Eso Pasando 10 fechas Y salió para atrás Creo que Todavía tenemos que jugar Tres finales Que para nosotros Va a ser Más difícil que esta Y bueno Esperemos que La gente acompañe Que sigamos con la actitud De hoy Ahí va el Grillo Casi se entrevera Saca para Matute Que ahora se vino Por la América Toque corto Medina Quiere girar Medina va al fondo El centro El Grillo Gol Gol De nacional Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Cric 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 Y es Cric Cric Por tres señores En una tarde Formidable De Gustavo Vizcay Zambú ¿Puede un jugador Marcar tres goles En un partido Y su contrato No ser renovado? El protagonista De este clásico Tendrá Su tarde de gloria Pero que después No le iba a asegurar nada No le iba a asegurar nada Un saludo a todos los machos Gracias Un saludo a todos los machos 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 color, el recibimiento para el club nacional de fútbol aquí lo tienen al equipo de Gerardo Peluso, se hace presente nacional, con el pop y Rodrigo Muñoz, aquí está el saludo de la parcialidad carbonera el recibimiento para este Peñarol, uno necesita los puntos imperiosamente para acceder a la liguilla prelibertadores y pre sudamericana después de tres derrotas en forma consecutiva, busca recuperarse en una jornada clásica del otro lado, está Nacional que ya sabe que hoy ganó el Defensor Sporting Club esta mañana y le ha sacado nueve puntos en la tabla anual, ya lejos en el torneo clausura, también pensando en el partido frente a Palmeiras el próximo jueves en Parque Antártica, un nuevo clásico del fútbol uruguayo dale Roberto, ponela a rodar se mueve, se mueve se juega, se juega Nacional Peñarol nuevo clásico del fútbol uruguayo en esta producción de Tenfield diez años compartiendo tu pasión en la pantalla de BTV con Gold TV para toda América Vizca, Izacú, Medina la perdió Peñarol en la salida se viene el nueve el centro el cabezazo GOOOOOOOL CRI 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 GOOOOOOOL 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 la Nacional el grillo Gustavo Vizca, Izacú aprovechando el error el horror le diría de la salida del Carbonero pasa a ganar el tricolor que pega primero en el Estadio Centenario es el clásico gana Nacional Nacional 1 Peñarol 0 CRI 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 el grillo Gustavo Vizca, Izacú el enganche de Pacheco la infracción y la tarjeta amarilla para Victorino te callas o te vas le dice Silvera los brazos atrás de Victorino tranquilizate le dice Silvera la preocupación de Peruso por el limón al zaguero otra chance para Peñarol de tiro libre le vuelve a entrar Pacheco ahí llega el Toni GOOOOOOOL 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 de Peñarol señores Antonio Pacheco en la revancha contra el vértice la puso contra el ángulo el empate del Carbonero en el clásico frota la lámpara la rayada y aparece Antonio el genio uno a uno está el clásico el Toni Pacheco de tiro libre le pegó Gonzalo Noguera parece que sufrió una molestia cuando sacó si, 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 si algo le pasó increíble algo le pasó y es serio algo le pasó a Noguera posterior mirá ahí está va a sacar en el momento le saca saca y ya inmediatamente se da cuenta que no puede seguir claramente el posterior ahí lo tienen caminando con dificultad se retira lesionado Gonzalo Noguera a la cancha los primeros minutos en esta clausura de Pablo Caballero a Genardo Alcoa perdió la pelota Alcoa Vizca y Sacú vino para Matías Rodríguez Medina y el toca atrás está bien perfecto y Amarilla segundo en zona de volantes todo perfecto lo de Roberto le va a pegar Victorino ahí llega el 4 afuera la pelota contra el pano sinceramente pensé que era gol desde acá de la cabina Omar Pérez envío largo para Carlos bueno controla Charly el rebote va Baxter a buscarla le quedó a Ramírez en el enganche de Ramírez penal dice Silvera penal dice Silvera Silvera está impecablemente ubicado en cada jugada ha sancionado penal Roberto Silvera penal para Peñarol y hay tarjeta amarilla para el otro zaguero tricolores para Coates atención que acaba de amonestar Roberto Silvera al otro zaguero de Nacional queda con los dos centrales alimonados el tricolor en 37 y tiene un penal a su favor el carbonero ahí está la jugada falta de Fernández ahí domina falta es falta de penal vean domina engancha muy bien Ramírez se va a poner un lado se va a poner otro y queda la pierna en penal la típica de Barro te comiste la magia y se comía la magia cuando engancha para un lado ahí está esa toma es impecable espectacular de las muchas que por suerte hemos tenido en la transmisión como habitualmente pasa pero en cada clásico no se pierde detalle alguno ustedes vieron hasta el movimiento del zapato del jugador de Nacional se vio en el momento que lo termina de enganchar a Ramírez lo que le puede dar la posibilidad a Peñarol de anotar le va a pegar Pachico 38 38 el Toni versus el Popi de frente a la tribuna de Peñarol llega Pachico gol 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 de Peñarol Antonio Pachico otra vez el Toni ahora con el código penal abajo del brazo esquivada inatajable más allá del esfuerzo de Rodrigo Muñoz pasa a ganar el carbonero Peñarol 2 Nacional 1 otra vez frotona para la rayada y aparece Antonio el Genio inapelable desde el punto la aguanta sobre la línea la saca paralelo por la misma corre caballero trabó con el loco Omar Pérez saltó Medina saltó de los santos Arizmendi que llega metió en centro el grillo que va de chinera y caballero controla su primera pelota señores en el arco del carbonero en 40-40 Arizmendi Fernández Arizmendi para el ocho el centro largo corre Matías Rodríguez quiso enganchar tocó atrás Nodeiro gol 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 de Nacional otra vez el grillo otra vez Gustavo Vizcaizacú el empate el empate del bolso recién lo dijimos adentro del área define como quiere con todos los recursos de quien de quien de quien cric 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 el grillo Gustavo Vizcaizacú otra vez empatado del partido lo iguala el grillo lo iguala Vizcaizacú Lodeiro Arizmendi OJ moviendo la pelota el tricolor tratando de entrar Gustavo Vizcaizacú ahí va el grillo casi se entrevera saca para Matute que ahora se vino por la América toque corto Medina quiere girar Medina va al fondo al centro el grillo gol gol de Nacional otra vez otra vez otra vez cric 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 y es cric cric por tres señores en una tarde formidable de Gustavo Vizcaizacú una tarde en que jamás se olvidará el grillo tripleto en un clásico Gustavo Vizcaizacú otra vez el bolso arriba del tanteador Nacional 3 Peñarón 2 triplete hat-trick de cric del grillo Jonathan Píriz manda la pelota para Guirre Garay ahí va Guirre Garay marcado por Lodeiro sigue Guirre Garay el centro había posición adelantada igual había posición adelantada amarilla para Carlos Bueno la quinta no juega frente a ser el próximo fin de semana rebotón Álvaro Fernández corría el coba sacó Junta Morales roja para Morales directa roja directa para Oscar Javier Morales allá no viste nada le dice Junta señores frutilla se queda con 10 nacional Álvaro Fernández y Alcoba los manotazos viene el centro largo el rebote y la gana finalmente Álvaro Fernández la sacó para Matute solo Lodeiro por el otro lado gran pase para Lodeiro se viene el 14 ahí está Lodeiro cruzada y la sacó Caballero al corner tiro de esquina jugamos el último minuto y medio reglamentario del clásico Álvaro Fernández le pega Baxter para que corra bueno se viene Charlie por el empate en el final fue un ataque fue un ataque fue un ataque y amarilla para Bueno y segunda roja frutilla se va Bueno se queda con 10 Peñanol en el final y explota el delantero se va arriba del asistente Klimen lo cobró con mucha decisión el árbitro con mucha decisión fue a amonestar a Bueno por segunda vez en casi 47 minutos del segundo tiempo queda pidiendo explicaciones bueno al asistente Klimen le está pidiendo a ver la explicación no este primer plano no más allá de la gesticulación no muestra ningún agravio verdad por parte de Bueno que sigue muy molesto ahora sí a ver vamos a ver en la reiteración de la jugada que es lo que va a pasar ahora tratan de llevárselo a Bueno lo más calmadamente posible sigue Baxter sacándolo hacia el costado se va muy molesto muy enojado y acá está la jugada vean coates sobre Bueno coates sobre Bueno agarrón de coates agarrón de coates penal agarrón de coates penal agarrón de coates en el brazo penal no tengo ningún tipo de duda ahí está agarrón de coates penal es penal es penal repito para mí es penal y era tarjeta para coates se terminó señores el partido con un fallo muy polémico de Silvera en el final van los jugadores de Peñarol arriba del árbitro se va arriba salve estuario se terminó el partido señoras y señores falló Silvera en la última jugada expulsó a Carlos Bueno de la penal de coates se ha terminado el clásico señores aquí en el estadio centenario hay problemas hay problemas Medina se metió dentro de la cancha ojo con esto Medina puede separar puede separar Medina puede separar sobre todo a los más jóvenes hay que tratar de que no pase ya se va a dar mucho tiempo en la violencia muchachos Arias se está separando también si está bien está bien la mayoría está en el área nacional que festeje por su lado Peñarol que vaya hacia el otro sector este era el momento que iba a ser de intranquilidad para Peñarol y no de tanta intranquilidad se le tocaba perder al nacional iba a ser la brunca una derrota pero tiene a Palmeiras tiene las finales tiene al defensor tiene la tabla anual tiene otras ambiciones tiene otras posibilidades tiene otras expectativas Peñarol sabía que era todo o nada porque hay que levantar hay que levantar a este muerto y lo digo gráficamente hay que levantar a este Peñarol de cuatro partidos seguidos al hilo derrotados y perdiendo el clásico por 3 a 2 para jugar frente a dos rivales directos la posibilidad de llegar en unas dos semanas electrizantes la posibilidad de llegar a la liguilla prelibertaria de América cuando ha quedado octavo y a tres puntos el que tiene que alcanzar no es fácil la tarea y habrá que ver hasta las determinaciones internas que el clásico puede tener en la interna justamente y va con la redundancia de Peñarol por eso el favoritismo nacional lo plasma la cancha de 90 minutos de fútbol distintos en los que nacional se va con este triunfo con esta victoria señores festeja el tricolor la obtención de un nuevo clásico en esta temporada final del fútbol por la copa uruguaya Coca-Cola señores festejan los tricolores nacional 3 Peñarol 2 les puedo errar pero en el 72 Artino había hecho tres goles en un clásico y ha sido el último jugador nacional que tres goles en un clásico 3 a 0 por la libertad esta camiseta a quien va a ir la verdad que tendría este es el recuerdo que voy a dejar para siempre hacer tres goles en un clásico la verdad que la verdad que no tengo palabra de agradecimiento hacia mis compañeros la alegría de ganar el primer clásico que jugaba acá en Uruguay y bueno pienso en mi viejo que lamentablemente lo tengo enfermo no puedo disfrutar esto en mi mamá en mi señora en mi hijo la gente que siempre está al lado mío mi suegro que aunque son hincha de Peñarol igual me apoyan y bueno toda la gente que me quiere la buena y la mala nacional era favorito y lo mostró en la cancha con este resultado sí creo que ellos nos empataron nos inició en el segundo gol como lo habíamos hablado prácticamente toda la semana de pelota quieta o alguna falta que cometiéramos que le favoreciera y bueno por suerte tuvimos la endereza para darle vuelta un plantel de mucha jerarquía también y bueno la verdad que muy contento te entendés muy bien con Medina deja la sensación además dos pases de gol fueron de Medina sí la verdad que casi que desde que empecé a jugar con él también me ha asistido espectacular el otro día el gol con Cerro ahora con con Peñarol me mete dos centros prácticamente de gol y bueno la solidaridad que hay en este equipo no interesa que nada hago el gol hoy me tocó a mí mañana le va a tocar a él al Morro a el que sea lo importante es que gana nacional hay que cambiar el chip ahora pensar en Palmeira sí ahora descansar a partir de ahora pensar el a partir de mañana ya en Palmeira que tenemos un desafío muy lindo la gente está muy ilusionada nosotros igual y bueno ojalá Dios quiera que podamos pasar para para seguir avanzando en la copa la última de los tres con cuál te quedás con el último obviamente con el último por por ser el el definitorio el del triunfo y para para alegría a toda la gente el del triunfo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos ¡NACIONAL! 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 ¡Mirá dónde se lleva Carboneller! ¡¡¡¡¡¡¡¡GAGRA, DEGAGRA, DEGAGRA, DEGAGRA! ¡Vamos a pegaron! ¡Vamos a pegaron! ¡Vamos a pegaron! Acá me la pongo y acá festejo. ¡Te llevamos a todo el corazón! ¡Vamos a gritar con los huevos! ¡Vamos el mancha hoy! ¡El Carbonero! ¡We, we, we! ¡Vamos el bolso, carajo! ¡Vamos el bolso! ¡Vaya red de campeones! ¡Vamos el bolso! 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 Estos son los 11 de Peñarol, el 21 el Duallen, el 2 Cafú, 3 Visera, 23 de Los Santos, 22 Rodríguez, 7 Romero, 6 de Sousa, 10 de Cochea, 8 Pacheco, 18 Cedrés, 28 Pandiani, los 11 apellidos de este señor, Julio Rivas. Estos son los 11 del Club Nacional de Fútbol, el 1 Nicola, 17 del Campo, 13 Rodríguez, 4 Giorgiau, 22 Vergara, 21 OJ Morales, 19 Scotti, 6 Guigú, 10 Sousa, 20 Richard Morales, 9 Alves, los 11 apellidos de este señor, Hugo de León. Señoras y señores, pelota en movimiento, ya juega un Peñaroli Nacional. Pelotazo de Marcelo de Los Santos, arriba sacando esa pelota, estaba Damián Rodríguez, busca Cedrés, gana OJ Morales, la tiene Nacional. Se viene el tricolor, el pase de Scotti, la pelota rebota otra vez Scotti. Sacan rápido, va para Alves, aparece el Duallen. Le pegó Guigú, va para Richard Morales, ahí va el 20, arranca con toda la fuerza Morales. Sigue Richard Morales, la marca de Marcelo de Los Santos, levantan para Sosa. Al arco el Duallen, es córner para Nacional. Se viene el tricolor por el primero, JC. El mérito de Morales de ir a buscar una pelota forzada con Darío Rodríguez, cruzó toda la cancha para marcarlo. Mete el envío, pero gana esa vez el lateral, anticipando, sacando el espérico por el otro costado. Taca la pelota Giorgiao, va para Richard Morales, buscando Rubén Sosa, ahí va el 10. Levanta el centro, va para Alves, el cabezazo tapó el Duallen. El rebote, el Duallen otra vez. Le quedó a Alves, se viene el matador, ahí va el número 9. El toque atrás, el Duallen que está tirado, no tiene arquero Peñarol. Va para Vergara, ahí va Federico. Levanta el centro Vergara, el cabezazo, no lo pudo tomar Alves. Sigue tirado el Duallen, está tirado Morales. Paró el juego La Rosa. Paró el juego La Rosa, J.C. Y es correcta la determinación del árbitro. Que quedó mirando de reojo y que por largo rato miró a su costado. Debió, es más, haberlo hecho con anterioridad unos segundos antes. Aquí viene la jugada. Alves que cabecea solo, una notable intervención del Duallen. Que después se juega frente a Morales. No hay intención ninguna del arquero de ir sobre el número 20 de Nacional. Aquí lo tiene nuevamente. El golpe es en la cabeza del Duallen. Cuando sale allí a jugar, ahí está el golpe. Sobre el arquero que había tenido una fantástica intervención frente a Alves. Lo más importante hasta ahora en el partido. Adelanta la pelota. El jugador de Nacional y después lo golpea sin intención. Aquí hay que aclararlo. Se viene la variante en Peñarol. Se retiró el 21 Federico el Duallen. Ingresó en su lugar con el 12 Luis de Agustini. Muy bien, de Agustini el arco entonces. El hombre del sauce. Ahí se retira el Duallen. Oscar Javier Morales. Pelotazo del 21. Va para Richard Morales. Le quedó a Alves. Tiró. No vale, no vale, no vale. Cobró mano de Arroza. Cobró mano de Arroza. No vale el gol. Ojo que está molestado Morales. Había pitado antes del remate del hombre de Nacional. Allí salta el hombre de Nacional. Cuando remata Alves me gustaría apreciarla nuevamente. Aquí vamos a tenerla. El salto. y va un brazo arriba, pero me da la sensación de que era el brazo del hombre de Peñarol. Ahí va a saltar el brazo del hombre de Peñarol. La mano es del hombre de Peñarol. Aquí está. Salta a visera. Los dos van con la misma intención. La mano que toca la pelota es la del zaguero de Peñarol. Después Alves que remata. Darío Rodríguez. Cedrés. 46. Dejó pasar Bengochea. Le quedó a Pacheco. Ahí va Pacheco. Ahí va Pacheco. El toque. Bengochea. ¡Aaah! 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 36 minutos y medio, primer tiempo, Peñarol 1, Nacional 0, con la firma y el registro del Capitán Bengochea. ¡Qué golazo! Ahí está el símbolo de Peñarol Bengochea. No de este partido donde Peñarol no funcionaba, pero apareció con una genialidad, por dos veces. Primero para dejar pasar la pelota y creo que ahí nace una gran jugada talentosa, porque la inicia el propio Rodríguez por izquierda, tocando la pelota hacia el medio. Bengochea se libera, la deja correr y pica. Y después viene el pase profundo para que reciba el capitán. Le sale Nicola, la toca baja y llega Vergara como puede, contra la raya para meter el pelotazo que se clava junto al horizontal. Encuentra el gol Peñarol en la hora de terminar el primer tiempo. Atención con la variante, sale el 19 y Huescotti entra el 14, Jorge Delgado. Federico Vergara quita la pelota ahora Peñarol. De Sousa pide Pandiani, sigue de Sousa. Brutilla. 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 Se cayó la castigla de la rosa. Y no admite dudas, ¿no? Brutilla. Brutilla. Una falta fuerte a destiempo. Cuando el Sousa con una potencia enorme aprovechaba el hueco enorme que quedaba en los... ...en la última zona nacional, es roja directa, no. No puede admitir ningún tipo de duda Decir, va, la pelota ya había pasado Pero hacía largo el rato Y fue directamente a la pierna De De Sousa Queda Nacional Con 10 futbolistas Allí está la caída De De Sousa cuando quedaba abierto Quedaba expuesto Nacional en el fondo Peñarol estaba especulando con eso Claro, Peñarol también Por momentos Tirado demasiado atrás Y dándole terreno y pelota Demasía a Nacional Bueno, esto es claro, ¿no? Tarjeta roja, quedaron los dos después del choque sentido Quedó sentido Damián Rodríguez Que se va a ir de la cancha Y quedó muy dolorido De Sousa Nuevo cambio en Nacional Sale su capitán en el número 10 Edwin Sosa entre el 16, Gustavo Varela Ahí está Rubén Reboleando la camiseta Entrega Maguiú, Darío Rodríguez 25 con 45 Gana el Carbonero 1 a 0 Juega con 10 Nacional Se fue pulsado Damián Rodríguez Cedrés Sigue Cedrés Tocó con Pacheco Ahí va el 8 Cedrés, 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 Cedrés ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Que le da un beso al clausura 99 Néstor Gabriel Cedrés La redoblona perfecta Pacheco Cedrés Peñarol 2 Nacional 0 Con la firma y el registro del Gaby Cedrés Y aquí puede terminarse De la historia del Clásico y del Campeonato Claro, era muy brava para Nacional Mantener un equipo profundo Que pudiera llegar al empate Cuando el empate tampoco le servía Con un hombre de menos Cada vez quedaban más huecos Cada vez quedaban más espacios Qué bien que le fabricó Cedrés Primero yendo Cedrés Morales Después dando para Pacheco Pacheco una evolución perfecta Nicola que sale Ya jugado porque Cedrés le llega Vean cómo habilita Pacheco que en definitiva Da los dos pases de gol de la jornada Y después resulta bien Cedrés Cómo viene a la carrera Girando, tocando, derecha La pelota al centro del arco Decía Rodrigo y comparte Un beso a la copa Un beso al clausura Le da Peñarol Con este segundo gol Con esta segunda anotación Cobró penal Sí señor Cobró penal Darroza Señoras y señores Cobró penal José Luis Darroza Se puede poner a tiro nacional En un momento justo Por eso decíamos Prácticamente se ha dado la suerte Del partido Y un paso gigantesco Hacia la clausura Vino el centro Aquí está Varela El envío De Agustini que sale Cae Morales Marcado por De Los Santos Darroza que venía de frente A la jugada No vacila En pitar la falta Protesta y reclama Peñarol Nacional puede ponerse a tiro Giorgiau lo pide Ahí estaba nuevamente La reiteración De la jugada Le va a pegar Giorgiau Va a ir el brasileño De Agustini En el arco 28 del segundo tiempo Gana el Carbonero 2 a 0 Le va a pegar Giorgiau Le grita toda la Amsterdam Va a ir Giorgiau Con el penal Se puede poner a un gol El tricolor Giorgiau Va Giorgiau 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 GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Nacional Giorgiau Se puso a tiro Nacional no más 28 con 40 Peñarol 2 Nacional 1 Con la firma Y el registro Del brasileño Giorgiau de penal Fuerte Potente Cuatro pasos de carrera Y en el quinto La ejecución Allá arriba Contra el horizontal De Agustini Que mira De Agustini Que se adelanta Y elige Pero ya ve Que su esfuerzo Será inútil Porque su mirada Va de frente A la pelota Que se va a incrustar Contra el horizontal Toque de dramatismo Para desenlace De un clásico De un clásico Donde Nacional Sigue procurando Cambios ofensivos Y donde Peñarol Tiene El control del partido De la tabla de posiciones Un gol arriba Y un hombre de más En la cancha Desde hace un rato Ya está Regueiro En la cancha Que se fue Fue Gabriel Alves Muy bien Entró el número 15 Delantero por otro El cambio de De León Vergara Avanza el 22 Ahí va Vergara Vergara le pegó Saque de arco Para Peñarol Es que Cafú Está en una pierna Y por ese lado Nacional ha colocado A Regueiro Y sube habitualmente Vergara Como en este caso Pegándolo desde muy lejos Pero esta vez con dirección Pasa muy cerca De Agustini Perseguía la trayectoria Del esférico Busca la pelota Guibú El toque atrás Martín del campo Pelotazo desde el campo Va para Richard Morales El cabezazo Viene para el Chispa Delgado Corre Varela Aparece otra vez De Agustini Darío Rodríguez El pitazo De José Luis Garroza Señores Peñarol es el campeón Del torneo Clausura 1999 Final del clásico Peñarol 2 Nacional 1 Lo que está moviendo Lo que está moviendo es más de medio estadio Esto es impresionante Y bueno Mi vieja que del cielo me está mirando La verdad que se lo dedico a ella La verdad que es una locura enorme Primera vez por suerte En mi vida Que puedo lograr un campeonato Y bueno Fritejarlo ahora Con toda esta gente Cuarta división Si el primer título de la línea más fuerte de mi vida Digo Yo desde que llegué acá a Peñarol A las divisiones inferiores El único campeonato que había logrado Fue en cuarta división Y bueno Ahora dando la vuelta con los compañeros Una alegría muy grande Es algo inexplicable Es una satisfacción muy grande Está pudiendo vivir este momento con Peñarol Y bueno Ahora logramos un objetivo Que era poder salir primero de este torneo Y que era lo más lindo para jugar Hace unos años esperando Esto Me recuperé Es una pretemporada para poder jugar Me volví a lesionar Y bueno Yo creo que hoy Gracias a todos los muchachos Puedo estar Estoy muy emocionado Y festejar con ellos Y bueno Hay que hacer un festejo corto Y esperar las finales Sí, no Me tocó entrar Digo frío Como estaba Digo también el partido Pero uno cuando entra a la cancha Se olvida todo Trata de hacer lo mejor posible Y bueno Primero que nada Respaldar al compañero Que salió por una lesión Igual que Que tuvo Flores Que también salieron En estos partidos Dos últimos clásicos Que me parece que Que son jugadas Que no se pueden Digo Agradecer a un compañero Bueno Desde aquí en mayo Logramos este objetivo Que era Salir campeón Y a festejar con esta hinchada Tan hermosa A mí me da mucha alegría Y tranquilidad a la vez Porque desde que empezó Closura Esto es lo que estábamos esperando Poder Lograr este campeonato Para así Disputar la final Del campeonato uruguayo Que para nosotros Lo más importante Yo creo que Que fue un buen partido No solo mío Y de todo Y bueno Por suerte Hice un buen campeonato Y espero seguir así En la final ¡Gracias! 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 Tras el partido Y en pasión Vengo Echea Y el técnico De Peñarol Julio Rivas ¡Gracias! 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 Una manera diferente Realizar lo que quiso ser Un símbolo Y una especie de película De este clásico Y de este campeonato en sí De este resumen Que ha tenido La actividad A nivel local En la segunda parte del año Una visita muy importante La de Julio Rivas El Hacedor Por eso decíamos Con la firma Y el registro Un poco Como dice Romano Cada uno de los relatos Que Julio le ha puesto A este conjunto Que hoy festeja Uno de los objetivos Porque para que existan finales Había que ganar de clausura Julio Para que existan finales Había que ganar de clausura Era un objetivo claro Real Concreto Pero lo que Magnifica más Íntimamente Este pequeño Gran logro Son las circunstancias Como se dieron Porque uno siempre Debe tener memoria Y nosotros En el momento De festejo Debemos recordar Que empezamos Todo un año Con una ilusión Muy grande Donde por Por errores nuestros No pudimos Tener la medida De lo que queríamos nosotros Y sin embargo A pesar de De una situación Que era muy difícil Porque también Se arrastraba De todo el 98 Donde Peñarón No había podido Lograr nada Bueno Nos abrazamos a la fe Y la convicción De saber que Estábamos trabajando Que estábamos en el camino Cierto Para lo que nosotros Creíamos Y teníamos que dar vuelta En esta parte del año Consecuentemente Jugar con una presión Muy grande Porque era indudable Que a nosotros Solo nos servía una cosa Por eso creo Que este triunfo Se magnifica En la intimidad nuestra Por eso Porque creo que Los hombres Y los grupos Se ven justamente Y se prueba su temple Cuando se rehacen De cosas muy difíciles Y de cosas negativas Que por otra parte Y claramente Fueron producto De algo Que no supimos O no pudimos hacer nosotros Por más que queríamos En una primera parte del año Se puede decir Que esa primera parte del año Era conocimiento Y adaptación Y que después Hubo un gran aprovechamiento Del parate Del campeonato Del receso Donde Peñarón Fomenta la estructura De este equipo Que después sale a la cancha Yo no sé Si se podría Definir así O si se podría Hacer un análisis Racional Buscando el hecho De que la primera parte Fue de conocimiento Era muy difícil Para un entrenador Este año Porque Peñarol Tiene sus características ¿Cuáles son sus características? Era un grupo Es un grupo Que en su 90% Hace 4 o 5 años Que están juntos 3 años Que tienen títulos Que a lo largo de 6 años Tuvieron solo 2 entrenadores Y bueno Y en esas circunstancias Cae Un entrenador Nuevo Que se juntaba En ese mismo aspecto Aunque no influye Y no influyó Por la grandeza De los jugadores Por la grandeza De su hinchada De sus dirigentes De que tiempo antes Disputábamos una final Y de repente La última oportunidad De Peñarol Quedaba A manos De un equipo Que uno dirigía Y por sobre todas las cosas Y profundamente El acostumbramiento A una forma de trabajo Que fue excepcional Que dio 5 títulos Y que lleva En su momento Más importante Que todo eso El iniciar un año nuevo Que es lo más difícil ¿Por qué? Porque no es lo mismo Iniciar un año nuevo Con alguien Que nunca ganó O que pasó mucho tiempo Sin ganar El que tiene las expectativas Claras Y que las tiene limpias Frescas Se hace difícil Con un grupo Que ganó siempre Cuando de repente Abruptamente En un año No se obtienen logros Y en esa mitad del año Tampoco se obtienen logros Entonces Era una situación Muy difícil Pero Como todas las cosas difícil Tiene Tiene su precio Y tiene su premio Y el premio Es el que hoy Estamos viviendo Todos juntos Por haber creído en nosotros Por habernos mantenido Con Con austeridad Pero con mucho trabajo Con mucha pasión Y con mucha fe ¿No? Cambió a tiempo Aprovechó el receso Redujo el plantel Apostó al fútbol Variando sustancialmente El medio campo Inteligencia Para provocar Convicción E interpretación Y así hemos ido elaborando A nuestro criterio Lo que habían significado Con imágenes Algunas de las bases Que nosotros les hemos observado En el desarrollo De clausura A este equipo campeón Hace un rato En lo que fue La película De campeonato Decíamos la firma Y el registro De Julio Rivas En lo personal Pensamos que En buenas, regulares O malas Hay jugadores Que inciden notoriamente Y uno de ellos Indudablemente De mucho tiempo A esta parte En el fútbol uruguayo Y en Peñerol Es quien nos visita Pablo Bengochea Hoy otra vez Con una firma clásica Llegando al gol Número 16 Frente a Nacional En materia de clásicos Pablo, buenas noches Buenas noches Motivo de alegría ¿Sos de los que llevas La cuenta? ¿De los que te preocupa La estadística o no? No, no Me va a preocupar Cuando, digo No esté más en Peñerol O cuando deje el fútbol Que ahí pienso Hacer un recuento De lo vivido Por ahora siempre Lo más importante Es lo que se aproxima No lo que ya Lo que ya he vivido Ya en este momento Es historia Lo más importante Es lo que viene ¿Pero está cerca Esa idea De abandono? De dejar? ¿No? Está cerca Es la posibilidad De no tener más trabajo En cualquier momento Digo, uno tiene Hay que ser consciente Yo tengo 34 años Cualquier lesión complicada Que Dios quiera No me toque Puede venir Y a un jugador Lo aleja de los campos ¿No? Y también la necesidad De un club Grande como Peñerol De tener recambio ¿No? Eso en cualquier momento Puede llegar Y uno tiene que estar preparado ¿No? Pero se te pasó por la cabeza Por ejemplo El año pasado Cuando las cosas no salían La otra vez que nos visitaste Hablábamos de eso De repente cuando jugabas Más ofuscado de la cuenta O Peñerol no ganaba Que podía ser ese el final O pensabas en una revancha Que se podía dar Como el fútbol La tiene a la vuelta de la esquina No, creo que es mucho más fácil Seguir en el club Si Peñerol gana Digo, ahí Toda la gente está contento Contenta Y uno puede Digo Valorar la actuación ¿No? Si Peñerol pierde Es obvio Que el recambio va a existir Y tiene que existir Con los jugadores Que llevamos Muchos años en el club Y con los que somos mayores Pero bueno Esperemos que Que Peñerol tenga la suerte Y nosotros De ahora en las finales Poder lograr el objetivo Y bueno A partir de ahora Digo, va a ser A partir de ese momento Mucho más sencillo Seguir en el club ¿No? ¿Se es referente Por naturaleza? ¿Se es referente Por personalidad? ¿Porque se busca? ¿Porque los compañeros A uno lo hacen? ¿Porque el hincha También lo da? ¿O Es fortuito En la carrera Profesional de uno? Digo Cuando No son cosas Que me suceden A mí Yo siempre digo Que Dios es justo Y a la larga Va a poner Cada uno En la vida En su lugar ¿No? Cuando es con respeto A mí Yo siempre soy agradecido Del cariño Que tengo en Peñarol Pero también Siempre digo Que me preparo Para ir a entrenar Y para intentar Estar de la mejor manera Uno no sabe Si va a jugar bien Mal O regular Pero intento Estar de la mejor manera Intento cumplir Mi Mi contrato De la mejor manera Y bueno En eso no estamos Ahí digo Siempre También he comentado Que soy una persona Afortunada Y bueno Esa suerte Siempre me ha ayudado Pero cuando ves Que el estadio Está repleto Y que las mascotas Y los pibes Y los padres Van todos con la camiseta Número 10 También hay que ser consciente Que es el comercio ¿No? Le queda mucho más sencillo A Ribu Fabricar Solo un número De camiseta Que muchos números ¿No? Pero bueno Es un Es un Es alegría Digo No hay duda En mi época De niño Usamos la número 9 ¿No? De Morena Y poder Ahora ver Que hay mucha gente Con el número Que uno usa Me pongo En la época Que era niño Y bueno Con la camiseta De Moreno Uno disfrutaba muchísimo Y bueno Y si los niños Pueden ser felices Mucho mejor Digo ¿Ganó bien Peñero? Partido clásico Todos son muy parejos Siempre va a haber Jugadas dudosas Creo que El gol de nosotros El primero Fue en un momento clave Nos fuimos al vestuario Ganando 1 a 0 Sabíamos que Para el segundo tiempo Si Nacional Nos convertía un gol Podíamos seguir Manejando la tranquilidad Porque Ya ahí se puede pensar En un segundo tiempo Que el empate No servía Y bueno Llegó el segundo gol Del Gaby Cosa que nos alegró Muchísimo Porque lo convirtió Cedrés Un muchacho que Que merece Todas las alegrías Que está teniendo ahora Y bueno Lamentablemente No lo pudimos disfrutar De ese gol Porque al minuto Se ponen 2 a 1 Y vuelve la tensión Porque de ir ganando 2 a 0 Si nos empatan Sería un estado De ánimo importante Para Nacional Y un revés Para nosotros Pero bueno Pudimos Mantener ese 2 a 1 Aunque Nacional Se vino arriba Y bueno Y como en el clásico anterior Presionó en los últimos minutos Cuántos goles Cuántos recuerdos Hay muchos más En especial Clásico Clausura Música 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 Música